A mí me pasa algo bien raro, yo yendo en mi carro manejando, viendo como el panorama así a lo lejos, como que mi mente viaja, mi mente viaja, y como que me imagino, digo, qué ritmo puede sacar, o sea, qué es lo que está pasando ahorita, qué historia pudiera relatar, relatar, este, y me lo imagino primero el sonido, y ahí la voy haciendo, primero con verso y así, me grabo, me grabo, ándale, para que no se me olvide, y ya cuando me escucho digo, qué dije aquí, ya no sé, pero ya me pongo, me pongo, y ya le agarro el rollo, para que no se me olvide, y así es como prácticamente voy haciendo, o de un, de una, de algo que tú ves, de algo que te guste, de ahí mismo en ese momento, tú dices, bueno, agarro tres palabras, ¿no?, tres palabras, tú dices, amor, este, no sé qué más, felicidad y tristeza, cualquier cosa, y tú dices, bueno, estas palabras son buenas, pon nombre a una canción, o esas las voy a meter en un párrafo, y lo escribes, lo grabas poquito, después, a lo mejor en ese momento, no haces la canción, pero después, ahora sí.